Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es En esta oportunidad quiero comentar algo que leí hace poco en un libro que me pareció espectacular Este libro condensaba los 7 secretos que tienen los millonarios para lograr sus fortunas Pero estos 7 secretos estaban siendo contados por otros millonarios Así que tenía un matiz muy interesante y basados por ejemplo en anécdotas reales A primera vista lo que cualquier persona puede pensar es que la única diferencia que existe entre un millonario Y cualquier persona común y corriente es el dinero y esto no es verdad Como veremos a continuación los millonarios, las personas que han construido fortuna Las personas que han emprendido, que han hecho empresa, que lo han logrado Que han tenido resultados importantes en la vida Este tipo de personas son el resultado de sus hábitos Son el resultado de sus decisiones Son el resultado de su pensamiento Son el resultado de las atmósferas que frecuentan Son el resultado por lo tanto del tipo de ser humano en el cual se han convertido Por lo tanto te sugiero prestar mucha atención Porque muy probablemente comprenderás Que ser rico, convertirte en emprendedor, ser inversionista y tener éxito financiero Probablemente es mucho más fácil de lo que la mayoría de nosotros pensamos En ese sentido Alan Curry, un multimillonario estadounidense Durante una entrevista comentó ciertos puntos que Una persona debe conocer y tener claros para convertirse en millonario Llegó a repetir incluso hasta en tres ocasiones Que si las personas pudieran ver lo sencillo que es hacerse rico En un horizonte de 10 años Se quedarían completamente sorprendidas Y aquí va el primer secreto Primero, tener confianza en ti mismo Debes pensar que eres capaz Si te falta confianza no conseguirás ser millonario De hecho no conseguirás ni siquiera un puesto con una mayor responsabilidad Es más, si no confías en ti mismo No conseguirás ni el amor de la mujer que deseas La confianza en uno mismo es fundamental ¿Cómo invertirá alguien en ti si tú mismo no te consideras una buena inversión? Piénsalo bien y entenderás de lo que hablo Solamente las personas que confían en sí mismas son capaces de asumir riesgos Pues para conseguir el éxito financiero deberán asumir muchísimos riesgos Existen dos tipos de personas en la vida Los cobardes y los valientes El valiente puede hacerse rico o arruinarse Esas son las dos únicas alternativas Pero el cobarde solo tiene una alternativa y es quedarse pobre No tiene más opciones en la vida Segundo secreto de los millonarios Cuanto antes comiences más probabilidad tienes de tener éxito Alan Corey nos dice algo muy parecido a lo que indican los mandamientos chinos para emprender Pues ellos también tienen la siguiente frase Cuanto antes comiences antes serás rico Cuando se dice de comenzar temprano se suele decir por varios motivos El primero de ellos tiene que ver con la posibilidad de quebrarse Si quiebras tu primer compañía con 20 años O pierdes dinero en una inversión cuando apenas tienes 22 años Todavía tienes tiempo de sobra para recuperarte Si esperas a arriesgarte cuando tienes 45 años o 50 años La probabilidad de recuperarse es mucho más baja Pero no podemos decir que sea imposible El segundo motivo para comenzar temprano Es el aprendizaje adquirido Pues iniciarte en los negocios con 18 años Hace que a los 25 años Conozcas más de negocios que el recién graduado de una universidad Sea de la manera que sea Comienza pronto y ganes o pierdas saldrás ganando Porque además no debes tener miedo de fallar Pues cerrar formará parte de tu aprendizaje Y el tercer secreto es brutal Traza un plan concreto Esto te ayudará a tener las ideas claras Jen Smith, otro multimillonario estadounidense Argumentaba la importancia de trazarse números concretos Es decir, tener un plan concreto Podemos correr muy deprisa Pero si no sabemos a dónde queremos llegar Estaremos corriendo solamente por correr Smith cuenta que gran parte de los norteamericanos Tienen definida la cantidad exacta de dinero Con la que quieren llegar a la jubilación Las cifras son 2 millones de dólares Esto es lo que indican algunas encuestas Si un ejecutivo norteamericano no consigue tener más de 2 millones de dólares Para cuando llega a la jubilación Probablemente no vivirá tranquilo Y más si tiene hijos que quieren ir a prestigiosas universidades 2 millones es una cantidad Que por ejemplo en países como España Poca gente llega ni siquiera a imaginar Y no hablemos de Latinoamérica Para trazar este plan Se suele hacer un cálculo de cuánto dinero necesitas ahorrar cada mes Para que al cabo de 30 años puedas tener esa cantidad Si no trazas ese plan Corres el riesgo de endeudarte más de lo habitual O de gastar mucho más de lo que te puedes permitir Tus finanzas personales funcionan al igual que una empresa Y como toda compañía Debes hacer un plan Debes ser estratégico Debes tener un control mensual o trimestral O incluso semanal Y en caso de no obtener los resultados esperados Se deberá proceder a un cambio en la estrategia No cambiar la meta Cambiar el plan Pongamos el siguiente ejemplo Si queremos alcanzar un millón de dólares a los 70 años Este sería el plan financiero de ahorro mensual Se hace contando con 10 mil dólares iniciales Y una supuesta valorización del dinero De nuestras inversiones de un 5% Si comenzamos con 25 años Para conseguir un millón de dólares a los 70 años Deberemos ahorrar únicamente 450 dólares al mes Unos 15 dólares al día Recordemos que estamos esperando un rendimiento del 5% Con 35 años deberíamos ahorrar 850 dólares al mes Con 45 años la cantidad que deberíamos ahorrar Es de 1.700 dólares al mes Con 55 años la cantidad a ahorrar Es de aproximadamente 4.000 dólares al mes Como bien decíamos al principio Cuanto antes comienzas mucho mejor No obstante, Smith habla de llegar a la jubilación Con una tranquilidad financiera Y no de hacerse rico antes de los 40 años Que verdaderamente es un objetivo mucho más digno Y vamos para el cuarto secreto de los millonarios No adquieras deudas desde temprana edad La verdad es que todos los millonarios Acerca de los que he leído Por ejemplo, Robert Kiyosaki Donald Trump, Smith, Buffett, etc Están de acuerdo en este punto El sueño de meterte en una hipoteca con 23 años No te ofrece tranquilidad financiera Sino que te coloca una soga al cuello Que depende de la estabilidad de la silla En la que apoyas los pies Y en este caso, ante cualquier movimiento inesperado La silla cae y la soga se aprieta Si adquieres deudas desde joven Olvídate de ahorrar Y por lo tanto de invertir Y en este sentido Olvídate de conseguir la libertad financiera No obstante, se debe distinguir entre lo que es Por un lado, la deuda buena Y por otra parte, la deuda mala La deuda barata y la deuda cara Por lo que endeudarse podría ser bueno Siempre y cuando la deuda nos proporcione Un retorno superior al pago de los intereses de la deuda Cuando hablamos de deuda buena Y esto es solo para recordar Estamos diciendo que tomamos una deuda Para comprar activos que generan un retorno Es decir, que generan ingresos pasivos Y cuando hacemos referencia a deuda mala Nos estamos refiriendo a aquel tipo de deuda Que tomamos para darnos gusto Para ir de vacaciones O para comprar pasivos Seguimos con el quinto punto Que es interesantísimo Nunca vivas por encima de tus posibilidades Y esto es algo que hemos repetido En muchos videos El primer paso para hacerte millonario Consiste en no vivir como un millonario Es decir, los estereotipos que tenemos Acerca de cómo viven las personas verdaderamente ricas Son falsos Estos estereotipos del auto deportivo El jet privado Y las vacaciones de lujo Esos estereotipos no aplican Sobre todo cuando apenas estás comenzando Sobre todo cuando es tan importante Capitalizar tus ingresos Capitalizar tus ahorros Y capitalizar tus inversiones Aparentar riqueza cuesta un dinero Que se podría aprovechar No para aparentar riqueza Sino para construirla Cuando tienes una entrada importante de capital Ese es el momento de hacer uso De una austeridad voluntaria Pues si gastas en función de lo que ganas Con el tiempo vivirás una necesidad De austeridad obligatoria No sé si este concepto se comprende Lo suficientemente bien Mantén siempre los pies en el suelo Nunca olvides de dónde vienes Pues parte de los mayores fracasos financieros Los cometen millonarios Que vienen de familias pobres Nunca olvides de dónde procedes Y así tendrás Mucho más claro hacia dónde te diriges Sexto secreto Haz aquello que verdaderamente amas Y te apasiona La pasión es la batería que nos mueve La pasión es la batería que nos impulsa a movernos Esto es lo que reitera continuamente Donald Trump En la mentalidad de un emprendedor Si no sientes pasión Y no amas lo que haces Jamás tendrás éxito Quizás parte de los problemas Que tenemos muchos hispanos Es que a muchos Les gusta más el fútbol O el béisbol Que las finanzas Rara vez Aunque existen las excepciones Un millonario no entiende de finanzas Ser millonario Es una profesión Donde el producto es el dinero El dinero es una consecuencia De lo que tú haces De manera productiva Si no conoces Cómo funciona el dinero Quizás nunca estés preparado Para tenerlo en grandes cantidades Recuerda este viejo dicho Un tonto y su dinero No están mucho tiempo juntos Algunas personas han estado A punto de ser ricas Hasta que tuvieron que delegar La gestión del capital En una tercera persona Y esa tercera persona Vio a un tonto con dinero Y decidió engañarlo No podemos pecar por ingenuos Y mucho menos por ignorantes Intenta que te apasionen las finanzas Aún así Si te apasiona la moda Busca la forma De vivir de la moda Si te apasiona el deporte Vive del deporte Y si te apasionan los chismes Y la telebasura Pues nada No todo el mundo Puede ser millonario Y vamos para el sexto secreto Trabaja duro Pero de manera inteligente No existe recompensa sin trabajo Cuando hablábamos De los únicos secretos Para hacerte rico Desde luego que el trabajo duro Es lo esencial No existen millonarios Que no se hayan ganado la fortuna Con trabajo duro Sin embargo Hay que resaltar Que además de trabajo duro Se requiere hacerlo De manera inteligente Puedes trabajar 14 horas En un pequeño negocio Y no poder llegar A fin de mes Muchas veces Para tener que trabajar Menos en el futuro Deberemos tener mentalidad empresarial Y hacer un sacrificio temporal De dedicación extraordinaria En el presente Prepárate correctamente Estudia todo lo que tenga que ver Con tu sector E insisto Dedica tiempo A la educación financiera Pues el dinero Se puede multiplicar Si lo sabes invertir Yo entiendo Que muchas de estas cosas Que acabamos de analizar Ya las hemos dicho En otros videos Y que podemos parecer reiterativos Pero estoy completamente seguro Y de eso me doy cuenta Por gran parte De los comentarios Que recibo en redes sociales Y gran parte De las preguntas Que recibo A través del correo electrónico Esos comentarios Muchos de estos comentarios Y muchas de estas preguntas Me dejan ver Que la gran mayoría De nuestros seguidores Todavía cometen errores Y todavía tienen Errores conceptuales Que son básicos Muy a pesar De que Como acabo de decir Estos conceptos Los hemos repetido Una y otra vez Por lo tanto No me cansaré de hacerlo La educación financiera Es un propósito Fundamental Para nuestro éxito financiero Y para llegar A un futuro De abundancia Y a un futuro De prosperidad Nosotros debemos Comprender claramente Cuál es el camino Que tenemos que seguir Cuál es el tipo De actitud Que tenemos Que desarrollar Cuál es el tipo De hábitos Que tenemos Que accionar Cuál es el tipo De pensamiento Que debemos impulsar Y sobre todo Cuál es el tipo De trabajo Cuál es el estilo De trabajo Que tenemos Que ejecutar Para lograr Para lograr Las metas Debemos entender Que el 95% De los millonarios Vienen desde abajo Tuvieron que superar Dificultades Tuvieron que superar Problemas Tuvieron que superar Sus propias limitaciones Tuvieron que cambiar Su pensamiento Tuvieron que cambiar Sus hábitos Tuvieron que cambiar De amigos Tuvieron que apartarse De su familia Y tuvieron que apartarse De personas Que no aportaban Nada A su vida El 95% De los millonarios De hoy en día Viene desde abajo Y esto lo que quiere decir Es que cualquier persona Lo puede lograr Pero lo podrá lograr Cualquier persona Que implemente Los 7 consejos Que acabamos de apuntar Como siempre Si este video Te aporta valor No olvides dejarnos Un pulgar arriba Y compartirlo En tus redes sociales Como YouTube Facebook Instagram O Twitter Si eres nuevo En nuestro canal Solo te pido Dos cosas La primera De ellas Por supuesto Suscribirte a él Y la segunda Hacer clic En la campana Para que YouTube Te notifique Cada vez que tengamos Nuevas actualizaciones Recuerda también Que si tienes algún tema Que tenga que ver Con las finanzas personales Con el ahorro Con las deudas Con las tarjetas De crédito O con las inversiones Debes escribirlo Debajo En los comentarios Solemos leer Todos los comentarios Y contestarlos Y por último Recuerda realizar Nuestro curso básico Gratis Para aprender A invertir en bolsa Lo encontrarás En un link Debajo De este video Les pido Muchas gracias Por tu atención Y nos vemos En un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!